...esta vez, fútbol vinculado al mundo del arte. Exactamente, fútbol y cine. Dos ex-futbolistas, Iván Alonso y Álvaro El Chino Recova, son socios, desde hace un tiempo, de un muy lindo proyecto que se llama ECOCINEMA, que es una movida de cine itinerante que va por los barrios, en Montevideo, pero también en el interior, llevando funciones de cine, especialmente de producciones locales. Y en la presentación, precisamente, de este proyecto, Buen día, Uruguay, charló con Iván Alonso y El Chino Recova. Bueno, ECOCINEMA es una plataforma internacional de comunicación móvil y autosustentable con energía solar. Lo que realizamos es, desarrollamos y llevamos a cabo campañas sociales y de bien público, en un impacto diario y multigeneracional, en tanto comunidades del interior de nuestro país o barrios en el área metropolitana, donde durante el día asistimos a escuelas públicas, donde a través de un taller, una metodología de taller educativo, desarrollamos la temática de la campaña que llevamos adelante y en esa misma comunidad donde estamos, en Barrio Ciudad, cerramos el mensaje, esa campaña de la noche, montando una sala de cine autosustentable y utilizando el audiovisual como una poderosa herramienta para poder comunicar y educar. Todas nuestras actividades son alimentadas 100% por energía solar y la plataforma no únicamente está operativa en Uruguay, sino que está operativa prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Muchos niños o miles de niños uruguayos tienen acceso a salas comerciales, pero otros cientos de miles, que seguramente sean más, no tienen acceso a esas salas comerciales, entonces, ECOCINEMA, junto con la Intendencia Municipal de Montevideo y el Mides, van a democratizar el acceso a esas salas. Mirando para atrás, siempre volviendo para atrás, y mirando lo que me puede haber generado mi familia a mí, es la base de todo, el respeto, la educación, el tratar a las personas mayores con un respeto muy grande, el de escuchar. ¿Por qué no eso transmitirlo, como te dije anteriormente, con tiempo y desde algo que nosotros tenemos, que es ECOCINEMA? ¿Por qué no ir a lugares o ir a barrios, que seguramente fueron los mismos barrios donde nosotros nacimos, y llevar una cuota, al menos de esperanza, o al menos de que sepan de que las posibilidades, tenemos que tratar de que todos sean iguales para todos, es obvio que uno, porque nace en un lugar, no tiene que pensar que automáticamente no pueda salir adelante, y los que nacen en un lugar mejor, tampoco puedan creer que tienen todo fácil. Entonces, lo que hacemos nosotros es democratizar el cine, la posibilidad, bueno, de que todos tengan esa posibilidad, y al mismo tiempo transmitir en los talleres que nosotros hacemos antes de las funciones de la noche, transmitir valores, que son los que dije anteriormente, que son los que nuestros padres nos implicaron, los que nosotros en nuestras casas tratamos de llevar adelante con nuestros hijos, pero bueno, sería muy fácil seguir lamentándose y quejándose de todo, y no pasar a la acción y hacer algo por los demás, y nosotros estamos convencidos que lo que estamos haciendo es un bien, que sí que es lindo para ayudar gente, pero al mismo tiempo nos ayuda a nosotros mismos a seguir creciendo como personas y como seres humanos, porque más allá de que vos vas y dejas algo a los niños, menos te volvés de los lugares que vas, seguramente con el alma mucho más lleno. Nacimos en barrios humildes, no se nos caen los anillos, todas nuestras familias siguen viviendo donde nacimos, yo en el barrio La Teja, asistí a la escuela número 57, donde el día 7 de junio hicimos un impacto diario, que fuimos a la escuela y dimos un taller educativo a la 57, donde fui yo, asistí yo, y donde a la noche lo que hicimos fue proyectar el partido de Uruguay, la despedida con todos los niños de las cuentas. No nos olvidamos de nuestros orígenes, creo que es lo más lindo que hay, es lo más lindo que hay. Lo lindo también es demostrar que sí puede haber un progreso, sin olvidarse de sus orígenes, y después también eso, de que dejémonos de hablar, que con la lengua y con las palabras no hacemos absolutamente nada, demos alternativas y pasemos a la acción, y eso es lo que hacemos. No solo hablamos, sino que buscamos una alternativa, nuestra alternativa fue esta, una plataforma móvil que descentralice el impacto.